Y estamos a full trabajando, nunca se dejó desde que se terminó el año, seguimos preparando todo para este 2015, ¿no? Bien, se corrieron dos nocturnos, ¿pudiste participar en alguno? Sí, pudimos ir a los dos, dado que venimos complicados con el chasis, pero bueno, estas dos fechas nos ayudaron muchísimo, pudimos mejorar bastante, anduvimos bien en lo que fue serie y clasificación. A la segunda fecha veníamos octavos y hubo una caída de por medio ahí que no nos ayudó mucho, pero bueno, venimos bien, trabajando mucho. Fecha, en realidad, y competencia que se usa principalmente para probar a ver cómo estaba la moto, ¿no? Más que nada. Sí, ni hablar, más que ahora hubo unos cambios en el reglamento que hubo que modificar un poco el motor, que por suerte viene todo de 10, pudimos trabajar bien con el mecánico y, bueno, y está dando su fruto el trabajo, ¿no? Bien, recordamos, Hugo, en qué categoría competís. Bueno, estamos corriendo en el 125 Internacional, que arrancamos a mitad del año pasado, porque habíamos arrancado con el 110 y, bueno, surgió la idea de cambiar de categoría y lo hicimos. Bien, esta, mucho más grande, más veloz, ¿más o menos pilotos o el nivel? Mirá, la cantidad de pilotos son los mismos, o sea, el año pasado no pudimos entrar a ninguna final, porque son siempre 36 motos, la mitad se queda afuera, y es una categoría muy complicada por el nivel de pilotos y de motos que hay, ¿no? Y, bueno, y para este año, ¿cómo te ves después de haber afrontado algunas carreras? Bueno, no, la verdad que nos vemos mucho mejor, porque se dimos con un buen chasista y estamos trabajando, se vio la mejoría, ¿no?, en la moto. Bien, Suardi, la primera carrera, más allá de que pudiste competir, fue de noche, obviamente, pero, bueno, ¿cómo ves el circuito y cómo te ves en el circuito? Bueno, sí, la verdad que nos sirvió mucho, porque ahora ya cuando vayamos a la primera fecha, ya la moto va a estar bastante aproximada a lo que es, ¿no?, ya que cambia de día, pero ya vas aproximado a la relación y el chasis más o menos acomodado para lo que es el circuito. Bien, ¿hubo mucha convocatoria para estos nocturnos? ¿Se asimiló a lo que es una carrera normal del CAM? Sí, la verdad que hubo bastante moto, no la cantidad del CAM, dado que está muy cerca de arrancar el campeonato y los costos por ahí son muy elevados, nosotros no, nos queda medianamente cerca y hay gente muy lejos que no puede venir, ¿no?, pero, o sea, los rápidos están, porque ellos siempre, como nosotros también, quieren ir a pelear un campeonato, ¿no? Bien, ¿cuáles son tus expectativas para un nuevo año afrontando el certamen? Bueno, mira, la idea es, o sea, pelear un campeonato estaría muy bueno, ¿no?, pero la idea es entrar en las finales, que el año pasado no se pudo, y bueno, y tratar de sumar todos los puntos que se puedan, ¿no?, para tener un número más chico para el otro año. Sí, por supuesto. Y en relación a estos cambios que vos decías, ¿son, a tu opinión, son mejores, más dinámicos en cuanto a las competencias? Gracias a Dios, nos favorece un poco, porque la categoría le dio un poco más a lo que es Yamaha, que es la que corro yo, porque se estaba haciendo monomarca KTM, porque la moto ya viene un poco mejor que la nuestra, ¿no? Y bueno, con estos puntitos en el reglamento que nos dieron, nos esperamos aproximarnos un poco más. Bien. ¿Algún mensaje para la gente que te acompaña, los sponsors, y bueno, para el comienzo de este año? Sí, más que todo es agradecer al mecánico Gerardo Paporello, que me da una mano grande, y al grupo de amigos que tengo, que es muy bueno, ¿no?, que me están siempre ahí colaborando, y a la gente que hacemos unos beneficios y siempre nos ayudan.